Miren cómo está eso. Hacen una campaña para dar una sensibilización. Vienen en un pueblo, se sientan con... llaman el jefe del pueblo, todos los notables esos se sientan y forman sobre lo importante que es dejar a las niñas ir a la escuela. Sin eso no se puede avanzar, no se puede asomar. Ya están pensando que una niña que va a la escuela es mejor que un niño porque él ya una vez por lo menos le puede transmitir a sus hijos o se habla mucho en casa.